Y pensar que tu ayer fuese todo un soñor tan galante y sutil que robaste mi amor un valiente varón que cualquier mujer sueña Y que mágico fue hasta donde duró hasta que esa mujer quien sabe que te dio te volviste tan ruin, te burlaste de mi Y ahora solo escucho como intentas ponerle las riendas Pobre masoquista Dime quien pisoteo Ese orgullo de hombre, que ridiculez Si ayer fui solo tuya Y como te ves, te arrastras tan bajo por esa mujer Eres un pobre perro Que no se ama a si mismo Revolcado en el suelo Sin dueño, sin sentido Un toro a quien engañan En sus propias narices El peor de los ciegos El payaso mas triste Eres un pobre idiota Manejado al antojo De quien te has convertido En la burla de todos Un temible cobarde Una gran porquería Incapaz de portarse Como un hombre lo haría Eres un pobre perro Sentimiento ¡Ah! 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 ¡Paola Jara! ¡Ah! 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 Como has quedado Solitario Sin un centavo Y ella atrás de otros Dime quien pisoteo Ese orgullo de hombre, que ridiculez, si ayer fui sola o tuya Que como te ves, te arrastras tapado por esa mujer Eres un pobre perro, que no se ama a sí mismo Revolcado en el suelo, sin dueño, sin sentido Un tonto a quien engañan en sus propias narices El peor de los ciegos, el payaso más triste Eres un pobre idiota, manejado al antojo De quien te ha convertido en la burla de todos Un temible cobarde, una gran porquería Incapaz de portarse, como un hombre lo haría Eres un pobre perro Encapaz de portarse, como un hombre lo haría